Tú no eres como yo, estoy segura de eso Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso Por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos ni critiques mi actitud Yo soy una mujer de carne y hueso que ando en busca de los besos que jamás me diste tú Te dejo de recuerdo y de lamento la mitad del sufrimiento y un pedazo de mi cruz Yo sigo mi camino otro momento hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú Yo sigo mi camino otro momento hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú Radio Radio Faro de Fortes Online Son las lágrimas, jugo misterioso para calmar las penas de este mundo Para calmar las penas de este mundo Con el profuso aceite de mis lágrimas Yo ablandaré el rigor del cruel destino Lamparilla ardiente de mis ojos No desmayes jamás en mi camino No desmayes jamás en mi camino Con el profuso aceite de mis lágrimas Yo ablandaré el rigor del cruel destino Lamparilla ardiente de mis ojos No desmayes jamás en mi camino 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 Si la tengo presa Tu voz que es dañera de campana Al morir la tarde Tu voz que es que miren de violines En las de madrugada Es el divino poder Es el divino poder Que tienes mi bien para enterenecer Tu voz que es susurra de palmas Peredura de brisa Tu voz que es trinara de cinzonte En la enramada Tu voz que es que mil de violines En las de madrugada Dios te bendiga mi bien Tu gracia y tu ser Que me hacen soñar Tu voz que es susurra de palmas Peredura de brisa Tu voz que es trinara de cinzonte En la enramada Tu voz cristalina corriente Cual una cascada Dios te bendiga mi bien Tu gracia y tu ser Que me hacen soñar Radio 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 Faro de Fortes Online Ayer cuando nos separamos Me dieron ganas de llorar Porque sabía que el tiempo Veloce e implacable Nos quiere matar En la penumbra de mi cuarto Trataba en vano de dormir Silencio de la noche eterno Esperando el día Esperando el día para verte a ti Tal vez tu no me quieras tanto Igual como te quiero yo Dime si mi amor no te alcanza Si quieres mi vida Si quieres mi vida también Te la doy Locuras tengo por tu nombre Locuras tengo por tu voz Locuras tengo por tu boca Que se torna roja Cuando la beso con tu boca Locuras tengo por tus ojos Tus ojos de color café Y tu carita entre mis manos La conceso siempre Aunque tú no estés Tal vez debamos separarnos Tal vez yo tenga que marchar Pero te quiero tanto, tanto Que me vuelvo loca Cuando tú no estás Pero te quiero tanto, tanto Que me vuelvo loca Cuando tú no estás No te quiero tanto, tanto No te quiero tanto, tanto Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encomo En mis sueños te colpo En mis sueños te colpo De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extravío Siento el dolor profundo De tu partida Y lloro sin que sepas del llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como vivir Como vivir Y lloro sin que sepas del llanto Un consideration No te quiero tanto, tanto Tal vez no te quiero tanto Y lloro sin que sepas del llanto Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas del llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Ay tú me quieres dejar, yo no quiero subir Contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir Un jardinero de amor, si entra una flor y se va Otro viene y la cultiva, te guarda los dos Será, tú me quieres dejar, yo no quiero subir Yo tampoco, contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santo, aunque me cueste Lo que me cueste Contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir Porque no quiero llorar, lágrimas negras por ti Contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir Porque no quiero llorar, lágrimas negras por ti Porque no quiero llorar, lágrimas negras por ti Porque no voy a llorar, porque no voy a llorar Porque no quiero llorar, porque no voy a llorar Porque no voy mi santo, porque no voy mi santo, aunque me cueste morir Radio Parodeportes Online Online, online Somos Más que Deportes Más que Deportes Radio Parodeportes Online Online, online Somos Más que Deportes Más que Deportes ¡Gracias!